... ...un negocio, Fremap, mafioso, bizarro... ...un negocio... ...buenos días, buenas tardes o buenas noches... ...hoy, en Sevilla, ante las puertas de la mutua de Fremap... ...y bueno, vamos a ver un programa muy interesante... ...de un caso particular que Diego nos va a hacer una introducción... ...bueno, en este caso, Fremap es una mutua... ...recordémoslo, una empresa privada que se dedica... ...o se debiera dedicar a curar enfermos... ...y a personas que vienen, bueno, desde lo laboral... ...con algún tipo de accidente, con alguna tipología... ...que les impide trabajar muchas veces... ...bueno, que se la curen... ...pero, Fremap actúa así siempre... ...pues parece ser que no... ...estamos encontrándonos con diversos problemas... ...pero, ha habido uno que nos ha llamado mucho la atención... ...y nos ha llamado, nos ha llamado mucho la atención... ...por dos motivos... ...primero, por el tipo de, bueno, de baja... ...que se suscitó... ...la enfermedad que nos trae aquí... ...y segundo, porque la empresa de la que proviene este trabajador... ...es Mercadona... ...así que bueno, ya vamos al lío... ...y aquí tenemos a Lolo, muy buenas Lolo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos... ...tú trabajas o has trabajado en Mercadona, ¿no? Sí, yo he sido empleado de Mercadona durante 16 años. Aquí estamos con Noelia en Mercadona, en Getafe, ¿no? Sí. Y sí, de hecho pasé escrupulosamente los controles, los exámenes médicos... ...y los reconocimientos que nos hacían antes de incorporarnos a plantillas... ...que eran bastante rigurosos. Mis funciones consistían en la reposición de frutería... ...y reparto de los servicios a domicilio. La reposición de la sesión de frutería conllevaba la manipulación de diariamente... ...13 o 14 palés... ...con una medida de 4.500 kilos diarios de lunes a sábado... ...aparte de los kilos que también conllevaba la sesión de servicios a domicilio. En los servicios médicos de urgencia de frema, después de quedárseme... ...notar parestesias en el brazo izquierdo, acudo... ...y me comentan de que en absoluto, más allá de la realidad... ...que no corresponde a síntomas de síndrome túnel carpeano... ...sino que vienen de problemas derivados de artrosis cervicales... ...y que eso es un problema que yo ya venía de casa... ...que es por predisposición genética... ...que no era derivado de accidente laboral... ...y finalmente se demostró a través del neurocirujano... ...y pruebas neurofisiológicas... ...de que el problema era... ...de hecho se me sometió a la tercera cirugía... ...que era el problema de síndrome túnel carpeano... ...en ningún momento se me reconoce como... ...enfermedad profesional... ...pese a que... ...así está demostrado de que... ...a través del profesionaligrama... ...o certificado de actitud profesional, como lo queráis llamar... ...se somete a bastantes... ...movementos repetitivos a la muñeca... ...que es la, en este caso la... ...la zona de... ...del cuerpo lesionado. Pues me pasó que se me quedó el pie enganchado... ...en una rejilla que ahí se hundió... ...y como no tuve movimiento se me salió la rodilla... ...sí, me tiré en el suelo bastante tiempo... ...con la, de hecho perdí el conocimiento... ...justamente enfrente de la tienda... ...entonces ese mismo día acudí a urgencias de Getafe... ...y me dijeron que era para meterme en el quirófano... ...pero como había estado ese día trabajando... ...pues que no me podían operar en ese momento... ...por las circunstancias en las que iba... ...me movilizaron con una escayola... ...la cual el día siguiente la mutua de Mercadona me la retira... ...y a la semana y media me dicen que... ...que vaya a trabajar, que empiece a ir a trabajar con muletas... ...para fortalecer la pierna... ...que no tenía nada, que era una característica personal mía. Supongo que al menos la gerente B... ...las personas responsables de este establecimiento... ...Mercadona, Getafe... ...vendrían y cuando te vieron la rodilla... ...se preocuparían, llamarían a una ambulancia... ...porque estabas para operarte. No, ellos en todo momento se ríen de mí... ...me dicen que ellos no son médicos... ...cuando me veían la pierna... ...y que ellos no podían hacer nada... ...así que yo venía aquí como un trabajador más... ...y luego pues aquí pues te hacían limpiar las cintas... ...quitar las papeleras... ...yo no me podía mover... ...yo tenía que ir sujetándome entre caja y caja... ...como si fueran las muletas... ...y vamos, ellos no tenían ningún miramiento... ...en ningún momento de que yo no podía moverme... ...entonces estuve 14 meses reuniendo a trabajar con muletas... ...venía enferma diciendo que tenía algo... ...que me pasaba algo... ...iba por la mañana a la mutua y a un taxi... ...y luego venía a trabajar... ...o ellos sinceramente se supone que hacen un TAC... ...pero en todo momento me dicen que no tengo nada... ...que es un desgaste... ...que es una característica personal mía... ...y yo siempre les he dicho que yo no tenía ninguna característica... ...hasta el mismo momento que me caigo y se me sale la rodilla... ...se me luxa la rótula... ...y resulta que luego tenía la rótula partida... ...entonces esos cachos de hueso... ...durante ese año, esos 14 meses... ...lo que hacen es destrozarme la pierna por dentro... ...que en verdad me venía de calle... ...puesto que me decían que no llevara el uniforme... ...para que por la imagen la gente no me viera... ...por si venían a un autobús con las muletas... ...entonces empecé a venir a trabajar con muletas... ...hasta que ya de repetir que tenía algo, que tenía algo... ...ya no pude más y decidir a la doctora de cabecera... ...y contarle que me había caído... ...que se me había salido la rodilla... ...y que estaba viniendo a trabajar con muletas... ...y que tenía algo en la pierna que necesitaba que me curara". Bueno, ahí la posibilidad de cambiar de puesto de trabajo... ...eso existe, ¿eso en algún momento se ha planteado? Yo entiendo que sí, pero a mí lo que se me dice... ...dentro de la empresa no hay ningún puesto de trabajo... ...que se adapta a mis limitaciones. ¿Te han hecho algún ofrecimiento para seguir manteniendo... ...tu puesto de trabajo? No, ninguno. Lo único que han hecho es mandar mensajes... ...como que deje de hablar de la empresa... ...porque Mercadona me puede demandar. En más de una ocasión me han citado de manera ilegal... ...es decir, la ley establece que cuando tú estás... ...es un periodo de incapacidad temporal... ...la mutua te puede citar para un control médico... ...pero te tiene que avisar para esa situación con cuatro días de antelación... ...a mí me han llegado a citar de un día para otro... ...de una llamada de teléfono... ...vengase usted para mañana para acá que le queremos ver... ...eso se le ha reclamado, se le ha puesto... ...se le puso en su día una reclamación... ...que literalmente ponía... ...que se ha citado al enfermo de manera ilegal... ...anteponiendo los intereses de la mutua... ...a la salud del enfermo... ...y a esa yo tengo entendido que a la reclamación... ...están obligados a contestarla... ...pues ni se han molestado en contestar a esa reclamación. El día 21 de enero me operan... ...el día 30 observo de que no me ingresan la prestación por IP... ...me pongo en contacto con responsables de mi empresa... ...para preguntar por qué sucede esta situación... ...y me trasladan de que yo no tiene nada que ver... ...y que los responsables del pago de la incapacidad... ...corresponda a la mutua. Tras las indicaciones que me da mi superior... ...me dirijo aquí a las instalaciones de Fremás en Sevilla... ...y me comunican que efectivamente... ...se me ha retirado la prestación... ...y por eso no la ha percibido... ...porque el día 21 de enero... ...he faltado a un supuesto control médico... ...entonces yo evidentemente les digo que no he acudido... ...básicamente porque yo no he recibido citación alguna... ...por parte de ellos... ...yo lo que les digo que bueno... ...que me justifiquen quién recesionó tal citación... ...y me aportan unos documentos de CEUR... ...donde figura el nombre de un señor... ...con el que se llama Manuel Lorenzo Sanz... ...aquí en los servicios de Fremás en la oficina... ...me trasladan de que este señor se identifica como hijo mío... ...yo les digo... ...perdona, hijo tuyo... ...cuánto año tiene tu hijo... ...pues mi hijo tiene nueve años... ...el caso es que el señor que se identifica como hijo mío... ...en base a los informes que... ...o la documentación que me aporta Fremás... ...es Manuel Lorenzo Sanz... ...un hijo que por supuesto... ...le reitero de que ni lo reconozco... ...ni guarda ningún tipo de relación y anexo conmigo... ...ni con nadie de mi familia... ...pusimos unas reclamaciones previas... ...en la cual se adjuntó el libro de familia... ...donde figuran mis dos hijos, Alejandro y Valeria... ...y un certificado de empadronamiento... ...donde figura mi dirección postal correcta... ...que además me consta de que ellos... ...también la tienen correcta... ...y no sé por qué actuaron de ese modo... ...y con el certificado de empadronamiento... ...y aún así contestaron con un burofá... ...que me encontré tirado en los anexos de mi domicilio... ...concretamente al lado de los buzones... ...con vecinos de testigos... ...y donde ponía también... ...que era de forma denegatoria... ...que seguían sin... ...que yo seguía sin justificar esa comparecencia... ...ese control médico... ...me dirijo nuevamente con el burofá... ...para pedir explicaciones... ...a las instalaciones que tenemos a nuestras espaldas de Fremá... ...y en este caso me vuelve a ajustar... ...una documentación idéntica a la primera vez... ...donde... ...se identifica al señor... ...que ha recesionado ese supuesto burofá... ...ese burofá que yo encuentro tirado en el suelo... ...en el rellano de mi comunidad... ...y cuál es mi sorpresa... ...que es un señor nuevo... ...diferente al... ...al que recibe la citación... ...con el nombre de Manuel Lorenzo Ruz... ...y que casualmente también se identifica como hijo mío. ...¿tú a qué punto haces? ...Humibale... 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 ...con Humibale... ...que te han quitado en principio... ...te han quitado el yeso... ...la doctora, perdona que te corte... ...que me retira las callolas... ...no es mi traumatóloga... ...es una doctora común... ...y yo con ella hablo y le digo... ...ya cuando antes de ir a la... ...a mi doctora de cabecera... ...como veía que se estaban riendo de mí... ...que estaban jugando con mi salud... ...ya hay un momento que le pregunto... ...que si ella es traumatóloga... ...y me dice que no... ...le digo que parece que todos están compinchados... ...el médico de Mercadona... ...con el médico de la Mutua... ...con el coordinador... ...y que voy a ir a la doctora de cabecera... ...a contarle lo que me están haciendo... ...porque ya no puedo más... ...que tengo algo en la pierna... ...y que necesito que me curen... ...el día que llego a la Mutua... ...me dice que ya estamos con las escayolitas... ...que esa escayola tiene que ir fuera... ...porque me va a atrofiar más la pierna... ...y me las quita... ...me quita la escayola con un bisturí... ...y nada, me tienen... ...me dicen que empieza a moverme... ...yo sentía que la rodilla se me volvía a salir... ...sentía una inestabilidad enorme... ...y nada, me empiezan a decir... ...que empiece a moverme... ...me dan pastillas... ...me ponen una rodillera rotuliana... ...eso la verdad que yo creo que me perjudicaba más... ...porque no sentía ninguna sujeción en la rodilla... ...y a la semana y media... ...después de volver a ver a otra doctora... ...que tira esa rodillera y me pone otra... ...me dicen que voy a empezar a venir a trabajar con muletas... ...le digo que... ...que yo no puedo moverme... ...me dice que venga con las muletas... ...que no hay ningún problema... ...pero que venga sin el uniforme... ...para que por imagen la gente no me vea... ...el trayecto desde mi casa hasta... ...hasta el centro... ...pues estoy una semana y media... ...o dos como mucho... ...de reposo... ...y luego a las dos semanas... ...que yo no tengo ninguna baja... ...me dan el alta por mejoría... ...que permite realizar el trabajo... ...y desde ese momento empiezo a venir con muletas... ...hasta que ya pasan esos 14 meses... ...y decidir a la doctora de cabecera... ...y contarle que ya no puedo ni moverme... ...que necesito que me curen... ...la doctora de cabecera se queda sorprendida... ...le pongo una grabación... ...le pongo varias grabaciones... ...donde ella misma escucha... ...que el médico de Mercadona me dice... ...que vaya con muletas a trabajar... ...que es lo que hace normalmente... ...que vaya de calle... ...para que por imagen no me vean... ...y en ese mismo momento... ...la doctora de cabecera me da una baja... ...es ahí cuando empiezo a curarme... ...empieza... ...empieza a hacerme pruebas... ...es cuando me ven que tengo un hueso partido... ...y que ese hueso ahí durante ese tiempo... ...pues me ha destrozado por dentro ligamentos... ...cartílago y que está la pierna hecha polvo por dentro... ...tras esto pues vienen tres intervenciones... ...en la rodilla... ...la evolución va mal... ...empiezo a rechazar los implantes... ...las operaciones no salen como yo esperaba... ...y a día de hoy pues tengo unos dolores y una inflamación... ...unos dolores diarios que no se curan con nada... ...unas secuelas irreversibles... ...y la movilidad pues... ...aprendiendo a hacer otra vez mi vida lo más normal que puede... ...esto es un método de calidad total... ...yo no veo ninguna calidad total en hacernos venir enfermos... ...con muletas, con escayolas, con manga larga... ...sin el uniforme para que no nos vea la gente... ...porque esto realmente lo sabe todo el mundo lo que pasa aquí... ...tengo en mi poder un informe médico del cirujano que... ...que me quito las dos vértebras de las cervicales... ...que las lesiones ya que tengo... ...las limitaciones de rotación de flexo-extensión... ...que son permanentes y que lejos de mejora van a tender... ...a gronificarse y a empeorar". Pues a través de los servicios jurídicos de aquí de mi sindicato... ...pues se lleva a juzgado... ...y cuál es mi sorpresa... ...que la citación para el juicio no la dan a tres años... ...tres años para un juicio de retirada de prestación. ¿Y mientras estás cobrando? No, yo he estado cerca... ...ahora mismo estoy cobrando la... ...el subsidio por desempleo... ...porque el 20 de agosto del año pasado... ...se produjo un despido... ...por inestitud sobreviviente ante la necesidad... ...estuve cerca... ...de un año sin cobrar... ...sin ingresar ni un céntimo en mi casa... ...entonces ya me vi en la... ...la desesperación de tener que tirar de la pensión de mi padre... ...un señor de 80 años que me parece totalmente... ...impresentable, denigrante... ...y la pena para mí fue brutal... ...o someter a mi padre a eso que... ...que yo lo que quiero es... ...que en los últimos días de vida que esté aquí... ...disfrute de su pensión y de su estabilidad... ...pa que el SEMA me tenga que apoyar a mí. Tienen que llegar a cierto tipo de acuerdos... ...pa desbloquear una situación que era... ...pa cualquier padre... ...de familia de clase media baja como yo... ...era insostenible. ...me reconocer una incapacidad permanente total... ...porque hay secuelas irreversibles... ...y a día de hoy no hay ninguna técnica quirúrgica... ...que vaya a aportar mejoría... ...con mi situación actual. ...con todo lo que ha pasado, como gente de este centro. La gerente que me ha interesado... ...porque es una persona responsable de todo esto... ...¿en algún momento ha llamado para preguntar por tu salud? ...llama para reírse de mí... ...llama para felicitarme... ...uno de los días... ...justo dos días antes de operarme por segunda vez... ...pero en ningún momento yo pienso que le haya interesado... ...ni como yo esté... ...ni lo que me haya pasado... ...creo que sabe perfectamente que ha sido partícipe de esto... ...y en ningún momento me ha ayudado nadie. ¿Por qué no se atreven a hablar los trabajadores de mercado? Pues para que no les despidan... ...ellos juegan con la moral y con el miedo de las personas... ...porque somos padres y madres... ...y todo el mundo tenemos hipotecas, pagos, hijos... ...entonces ellos juegan con ese factor... ...con el factor miedo... ...entonces hasta que realmente no te pasan cosas así... ...como que digamos que no pierdes ese miedo. Yo me acuerdo un programa que salió en Salvado... ...de esto de la Sexta... ...a nosotros no nos importa hablar de otras cadenas... ...si otras cadenas quieren hablar de nosotros... ...en el que se hablaba... ...de que... ...y Mercadona lo negaba... ...de que se llegan a firmar pactos de confidencialidad... ...que en realidad es un pacto para que... ...impedir que se cuenten las realidades que hay dentro... ...y que podrían explicar muchas veces por qué no se cuentan... ...¿ahí existen esos pactos? ...pues realmente sí, a mí me consta de que así es... ...y de hecho he tenido alguno que otro en mi poder. Lo que suelen hacer es que como siguen metiendo miedo a la gente... ...pues nos hacen firmar esos contratos de confidencialidad... ...como para que no vuelvas a hablar de la empresa una vez que estés fuera. ...en Mercadona que presumen, como hemos dicho... ...de cuidar a sus trabajadores y sus trabajadoras... ...¿tú qué nota le darías de 0 a 10? ...con 0, porque por culpa de ellos yo estoy sin pierna. Yo creo que no hay derecho que esto lo hagan a ninguna persona... ...yo soy madre de dos hijos... ...me han cortado las alas totalmente siendo tan joven... ...los dolores son muy difíciles de soportar... ...y creo que ni yo ni ninguna persona nos merecemos pasar por esta situación... ...porque si ellos hubieran actuado correctamente... ...y se hubieran preocupado un poquito por nuestra salud... ...y por las situaciones que pasan que nadie quiere enfermar ni quiere caerse... ...pues a día de hoy yo quizás estaría sana... ...como estaba cuando entré. Pues a mis compañeros les dirían que si están pasando por esta situación que yo pasé... ...que no duden en hablar... ...porque a veces cuando ya quieres hablar ya es demasiado tarde... ...y has quedado inválida de por vida... ...entonces que hablen antes de quedarse como yo. Entonces para mí CGT sí que ha sido una de las organizaciones... ...y dentro de esta organización varias personas me han ayudado. Bueno pues hemos podido comprobar... ...como el compañero sigue con su enfermedad... ...sigue, vale, una indemnización... ...que eso no le lleva a ningún lado... ...y se nos queda la parte humana de pensar... ...porque una mutua... ...que está destinada a curar a una persona... ...y en todo caso pues... ...si no se le puede hacer nada... ...mantener una indemnización lo suficientemente razonable... ...para que pueda subsistir... ...finalmente se queda en nada. Tendríamos que reflexionar bastante... ...y pensar... ...para qué tenemos ese tipo de negocios... ...manteniéndolo... ...porque al fin y al cabo... ...no están cumpliendo esos objetivos. Yo me quedo con la parte de esa... ...cómo va a subsistir esta persona... ...cómo se puede permitir este tipo de lujo... ...en empresas tan importantes... ...y... ...pensemos un poco... ...dónde van nuestros impuestos... ...cómo estamos manteniendo ese tipo de empresas... ...y por qué estamos callados y calladas. Pues sí amiga Leo... ...hemos visto compañeros en Sevilla... ...una mutua de una gran empresa... ...vemos cómo esa gran empresa... ...también en la provincia de Madrid... ...hace otra barbaridad con la mutua... ...y no entendemos cómo... ...se gastan tanto dinero empresas... ...como en este caso Mercadona... ...se gastan tantísimo dinero... ...en hacer publicidad... ...de los buenos que son... ...de los bien que tratan a su empleado... ...y sin embargo... ...vemos que tienen mutuas... ...que no están a la altura... ...y además que no se hace nada por cambiarlas... ...hemos visto los dos casos... ...en ambos casos... ...estamos mirando que son barbaridades... ...y son barbaridades que no se quedan... ...simplemente en la mutua... ...¿qué hace la que contrata la mutua... ...qué hace Mercadona en este caso... ...Mercadona tendría que haber hecho una investigación... ...y a todas luces... ...llegaría a la conclusión... ...de que estamos hablando... ...de una mala praxis por parte de la mutua... ...ahí lo dejamos... ...o sea, la empresa que contrata a la mutua... ...no es libre, pero ¿y la mutua? ...la mutua, y todos lo sabemos... ...hemos hecho... ...decenas de concentraciones... ...delante de las mutuas... ...y se hacen esas concentraciones... ...porque se toman la salud laboral... ...como una broma, como un cachondeo... ...como un voy a tratar al... ...trabajador o voy a tratar a la trabajadora... ...de cualquier manera... ...porque el que me paga es la... ...es la empresa... ...y lo que quieren son otro tipo de resultados... ...mandando a trabajar a la gente... ...de manera que no puede ir a trabajar... ...en este caso... ...avalando que se tenga que ir a trabajar... ...con muletas... ...que se tenga que ir a trabajar... ...a mí me ha extraño sorprendentemente... ...un modus operandi... ...por parte del Mercadona... ...de que haya trabajadores... ...que han tenido que ir con sus muletas... ...y que han tenido que ir... ...escayolados a trabajar y malos... ...me llama poderosamente la atención... ...hagamos grandes anuncios... ...y los trabajadores y las trabajadoras... ...entran en esos anuncios... ...yo creo que no... ...así que reflexionemos sobre las mutuas... ...reflexionemos sobre cómo están protegiéndonos... ...porque tú que nos estás mirando... ...eres un trabajador... ...y tú me estás entendiendo perfectamente... ...lo que muchas veces hacen las mutuas... ...no podemos avalar eso... ...así que nada... ...nos despedimos en el día de hoy... ...con esa reflexión que es... ...en qué gastamos nuestro impuesto... ...que dices tú... ...en la que digo yo... ...qué responsabilidad le vamos a exigir a las mutuas... ...qué responsabilidad le vamos a exigir... ...a esas empresas... ...que nos están tratando como si fuéramos herramientas... ...que cuando sirven... ...te utilizamos... ...y cuando ya no sirve... ...te tiramos al cajón de la basura... ...porque muchas veces hay compañeros y compañeras... ...que directamente lo han tirado al cajón de la basura... ...quedándose lisiados... ...de por vida... ...sencillamente porque hubo una mutua... ...que actuó mal... ...así que con esta reflexión... ...yo creo que nos despedimos... ...y como siempre pues diciendo... ...que nos visitéis... ...compartáis... ...sobre todo que compartáis mucho... ...que habléis... ...que comentéis ¿verdad?... ...para que esto pueda llegarle... ...precisamente a... ...a lo mejor al dueño de Mercadona... ...probablemente algún abogado ya se lo hará llegar... ...o que le llegue a cualquier otro... ...que tenga responsabilidad... ...para que en vez de hacer que nos callemos... ...haga que nos callemos... ...pero no por la fuerza... ...sino porque ha cambiado las cosas... ...así que nada... ...nos vamos a despedir con ese... ...buenos días... ...buenas tardes... ...y buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!